Apuesto a que ya sabéis quién es. Me siento salvaje en el escobar. Acelera mi ritmo vital. Mujeres peligrosas llegan a ligar. Sábado lleno de chicas pegajosas como caramelos podridos. Mujeres estreñas por el tribo fatal. Un atormento está por estallar. Tu marido está por empezar. Sábado lleno de chicas pegajosas como caramelos podridos. Soy un borracho. 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 Sigo metiendo un trago más. De mi copa no me puedo despegar. No me importa la cabeza me da vueltas. Sábado lleno de chicas pegajosas como caramelos podridos. Sábado en la noche que corra el alcohol. Tengo el hígado como un colador. Tengo el hígado como un colador. La llave mueve voy a vomitar. Sábado lleno de chicas pegajosas como caramelos podridos. Soy un borracho. Soy un borracho. Soy un borracho. borracho